Lo sé, lo sé, lo sé. Me he cambiado de lentes. ¡Oh, my goodness! Es que los otros lentes se me han trozado y los morados no eran míos, eran de mi hermana. Ya que en el anterior video habían visto que yo tenía morados. Y me compré una me vallana de sus fíferos y no la voy a ir las cosas. Y el tema de hoy, son las vacaciones. ¡Wii! Efectivamente, señor pelotá. Las vacaciones. Las vacaciones son esos días tan relajantes. Pero hay un problema sobre esto. El problema es cuando el profe te dice tengan un buen día. Pero, dice, les voy a dejar algunas hojas para las vacaciones. Eso lo odio. Ya van a salir de vacaciones sin la tarea. Niños, necesito que me traigan para tarea cuando entran de vacaciones unas hojas. Me cago en tu. Pero lo bueno de eso es que hay algunos maestros que no encargan tarea. Madre mía, qué bonitos son los dos. Niños, les tengo una sorpresa. Y no las voy a dejar tarea. Lo que haces en todas las vacaciones. ¡Gana, gana! ¡No a la mujer! Uy, subió un video de Jetta. De algunos hijos de su buenísima madre. Que no. Unos profes que no te pasan. Déjalo, hijo. Espero que les haya gustado el video. Y comentar, compartir y like. Adiós.